José Alfredo Jiménez Sandoval, nacería en Dolores Hidalgo, Guanajuato, un 19 de enero de 1926, hijo del dueño de una farmacia. Partiría de este mundo un 23 de noviembre de 1973, reconocido a nivel internacional en toda Latinoamérica por sus famosas composiciones de mariachis, guapangos y corridos a ritmo de mariachi de banda, excepcionalmente cantados por su gran capacidad lírica. Así que hoy te traemos a este icono mexicano y del mundo, que en todas partes del mundo pone el nombre de México en lo más alto, y lo conocen en todas partes. Y por eso, quisimos hacer este interesante video, ¿no? Sin antes decirte, gracias por preferirnos. Te invito a que te relajes, que te sientes y que disfrutes, porque somos 007NVideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda bien que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. José Alfredo Jiménez, hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nacería en la ciudad de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, donde pasó sus primeros años de vida. Hasta poco después de la partida de su padre en 1936, quien era dueño de una farmacia denominada San Vicente. José Alfredo tenía tres hermanos, Concepción, Víctor e Ignacio. A los 11 años llegó a la ciudad de México, donde desde la adolescencia empezó a componer sus primeras canciones. Su madre abrió una pequeña tienda que no prosperó, por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos el de camarero. Fue además jugador de fútbol, para que sepan, o sea, antes de cantarte fue jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división del fútbol en México. En la posición de arquero, llegando a coincidir como compañero de equipo con Antonio La Tota Carvajal. Más tarde fue miembro de un grupo llamado Los Traviesos Reverdes. El restaurante donde trabajaba, llamado La Sirena, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los cuales estaba Cuando el destino, canción en la que José Alfredo tenía mucha fe, y también Yo, otra canción. Huesca decía grabar esta última inmediatamente, y a raíz de ahí, cantó en 1948 por la primera vez en la emisora de radio XEXAM. Y meses después, en XEWAM, en la que se catapultó a la fama. Se casaría con Paloma Galvez, con quien tuvo dos hijos, José Alfredo Jr. y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mari Mendel, tuvieron otros cuatro hijos. Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. José Alfredo no tenía educación musical. Nunca estuvo en una escuela, con técnicas vocales y todo eso. Según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, siendo también padrino de su boda religiosa con Paloma Galvez, no sabía tocar ningún instrumento, y ni siquiera conocía los términos bass, ni tonalidad. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones, la mayoría de ellas interpretadas por el mariachi Vargas, en Tecalitlán. Tienen arreglos del maestro Rubén Fuentes también, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía. Además de esas, y las que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas por otro cantante, por muchos cantantes, y todos del mundo hispano, entre los que sobresalen el ya nombrado Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Luis Aguilar, Javier Solís, hasta Rafael y Pedro Infante, entre otros. Pasando eso sí, por Jorge Valente, Maritrini, hasta Juan Gabriel y Alicia Juárez. José Alfredo, en pocas palabras, convivió en sus últimos años de vida con la entonces joven cantante, Alicia Juárez, a quien conoció en 1966, cuando ella solo tenía 17 añitos, y con la que se casó en 1970. Con ella grabó un álbum en 1972. José Alfredo Jiménez partiría en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de graves problemas en el hígado, que padecía desde hace años. Según palabras de su última esposa, su agonía, la agonía de José Alfredo, fue terrible. Sus restos descansan en su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción, Camino de Guanajuato, y gracias. Chabela Vargas fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez. Ella cuenta que cuando los médicos dijeron al compositor que le quedaban pocos meses, la llamó para correrse la última fiesta. Juntos, en unión del también compositor Tomás Méndez, el autor de Cucurru Cucú, Estuvieron tres días con sus noches cantando y departiendo desmesuradamente en Tenampa, el mítico lugar de la Plaza Garibaldi, en la capital de mi amado México. Cuenta que cuando Jiménez partió, Chabela acudió a donde estaban sus restos y se desplomó cantando y llorando. Cuando varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo la detuvo y dijo, déjenla, que está sufriendo mucho como ella. Asociar las producciones y canciones de José Alfredo Jiménez con la juerga es un error, pues sus canciones abarcan un amplio repertorio de temas populares de mediados del siglo XX, tales como El Corrido, El Huapango, La Banda Sinaloense, La Canción Ranchera, entre otras. Las canciones de José Alfredo abarcan un amplio espectro del gusto popular, como El Amor, La Gesta del Héroe Cotidiano, Los Desencuentros, Las Bellas Historias de los Pueblos del Norte y Bajo México, entre otros. En total, el pueblo mexicano reconocía sus anhelos y alegrías, las tristezas de él, también en las sencillas coplas de este hombre de pueblo, auténtico y simple, pero profundamente sincero, que es lo más importante en la música mariachi, la sinceridad. José Alfredo Jiménez obtenía su inspiración de sus propias vivencias, las cuales plasmaba en sus letras con sencillez y claridad. Su principal inclinación al escribir era netamente el amor. Existen muchas canciones que dedicó a las mujeres que fueron sus compañeras sentimentales y a su esposa Paloma, para quien compuso Paloma Querida, la cual estrenó llevándosela como serenata el 17 de diciembre del 49. Según sus propias palabras, este tema fue uno de los siete Ella, tu recuerdo y Paloma Querida de su producción que le grabó el actor y cantante Jorge Negrete. La canción Amanece en tus brazos la escribió para el intérprete Lucha Vila y El Rey, la dedicó a Alicia Juárez. Para Columba Domínguez hizo Si nos dejan y para una novia de su juventud llamada Cristina Fernández fue compuesta Ella, aunque erróneamente se dijo que la dedicó a María Félix, lo cual no fue así. La canción Despacito la compuso sobre pedido de Pedro Infante para Irma Dorantes y las botas de charro para Marcelino Quirós quien la interpretó en el Panteón Taurino. Doña Paloma Galvez Primera esposa de José Alfredo Jiménez y quien fuera musa de temas como Paloma Querida y que bonito amor y deja que salga la luna partió a la edad de 97 años en su casa de Polanco en la Ciudad de México. Paloma Galvez contrajo nupcias con el compositor en junio del 52 en la parroquia Villa Longuil en la Ciudad de México permanecieron casados hasta que él partió el 23 de noviembre del 73 le sobrevive a sus hijos Paloma y José Alfredo junto a seis nietos y una bisnieta. En el año 2017 a la edad de 67 años partió en su casa de Dolores Hidalgo Alicia Juárez Alicia Juárez viuda de José Alfredo Jiménez partiría en agosto del año 2017 la ex de José Alfredo quien también tuvo una carrera como cantante que a la partida de su esposo pasó a segundo término tenía 67 años y gozaba de envidiable salud por lo que resultó sorpresivo su partida. Él participó en distintas películas como La Chamuscada Tierra y Libertad del 71 El Caudillo del 68 Arrullo del 67 Audaz y Bravero del 65 La Sonrisa de los Pobres del 64 Las Hijas del Mal Amapolo del 62 Juana Gallo del 61 El Hombre de Al-Azán del 59 entre otros sin duda alguna fue un gran intérprete tanto de canciones como actoral. He aquí algunos datos curiosos que tú no sabías de José Alfredo Jiménez Primero fue futbolista de joven jugó al fútbol soccer en la primera división en los clubes Oviedo y Marte Él era el portero del equipo Segundo dato curioso Pasó de mesero a cantante En la Ciudad de México trabajó de mesero y barman en el restaurante La Sirena fue ahí que el músico Andrés Huesca lo escuchó por primera vez y decidió grabarlo Hizo un trío fallido Otro dato Su gusto por la música lo llevó a crear el trío Los Rebeldes pero no llegaron a ser reconocidos no tuvieron tanta fama Otro dato curioso su debut discográfico grabó un disco para el sello Perlers con dos canciones Paloma Querida y Ella pero no tuvo eco ninguno de estos temas Él nació en Dolores Hidalgo Guanajuato pero fue en la Ciudad de México en donde vivió gran parte de su vida en la colonia Santa María La Rivera cuando partió pidió que sus restos fueran a su pueblo natal El Efecto del Charro Cantor A las manos de Jorge Negrete le llegó el disco de José Alfredo Jiménez y le encantó Paloma Querida por lo que buscó al compositor para pedirle permiso para grabarla en la voz de El Charro Cantor se convirtió en un éxito internacional y de ahí surgió la fama del Hijo del Pueblo Compositor Autodidacta José Alfredo compuso cada una de sus canciones sin saber tocar algún instrumento y escribía sus composiciones a base de silbidos El Rey y Dolores Hidalgo Todos los años en diciembre se dirigía a su pueblo natal Dolores Hidalgo a ofrecer un concierto la última vez fue el 17 de diciembre de 1912 172 Padrino En su última aparición en Dolores Hidalgo iba acompañado de una joven o no más bien un joven compositor al que apadrinaba su nombre era Alberto Aguilera Valdés mejor conocido tiempo después como Juan Gabriel y si así como lo oyen él apadrinó a Juan Gabriel como cantante y una vez más te damos gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella y no se te olvide compartir suscribirte y darle like y una vez más gracias gracias ¡Gracias!